en algún momento vamos a necesitar conectarnos de forma externa a una base de datos de postgres bien sea que trabajes con odoo o bueno para conectarte con otro sistema no tiene por qué ser odoo cualquier sistema entonces en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo de forma segura cómo puedes conectarte una base de datos de postgres de forma externa yo tengo aquí ahora mismo un servidor un vps con odoo 14 un debian 10 los que me siguen ya hace mucho tiempo saben la estructura de instalación que sigo en odoo y por defecto y por seguridad este script lo que hace es dejar el usuario y la conexión a la base datos de forma cerrada tú no puedes acceder desde fuera es decir yo ahora mismo en esta base datos de odoo yo no puedo entrar a la base de datos postgres está bloqueado tanto los puertos como las conexiones entrantes como como lo hacemos de forma rápida y segura vamos a ver lo primero que necesitamos es hacer algunos ajustes en la configuración de postgres esto pues es un poco técnico pero siguiendo este vídeo paso a paso lo vas a poder realizar aunque tú no tengas ni idea de esto entonces lo primero lo que vamos a necesitar es primero conectarnos al servidor remoto ya entonces para eso yo utilizo git bash bueno tengo un vídeo por ahí de cómo conectarse a por terminal por ssh entonces necesito la ip y bueno la contraseña o las claves rca que es por seguridad como yo accedo entonces sh accedo con el usuario que en mi caso es root la ip y listo le vale a mí no me pide contraseña porque como te digo yo accedo por por claves rca vamos a hacer que se vea bien esto system city al status de odot en una odú 14 corriendo que es la que te mostrado entonces claro si yo hago un psql menos l aquí tengo mis bases de datos tengo una base de datos que se llama odú 14 el propietario es root que es el usuario con el que se instala con este con el script también vamos a ver en este caso root es un súper usuario entonces lo que podemos hacer aquí es bien y crear un usuario un usuario que tenga los permisos a ver los privilegios se pueden configurar para que no tenga acceso a lo mejor de sólo lectura o escritura eso se puede manejar no yo simplemente lo que recomiendo es que te crees un súper usuario pero que sea otro que hay con un usuario y contraseña entonces lo que yo voy a crear ahora es otro usuario también administrador con su contraseña correspondiente para que para no tocar el usuario root que tengo por defecto este no se conecta por contraseña se conecta por por soc o sea por local entonces no hace falta que le establezcamos contraseña además por seguridad entonces vamos a crear un usuario externo 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 con el siguiente comando entonces sudo menos su vamos a elegir postgres create user vamos a decirle que sea super admin y le vamos a llamar vamos a llamarle admin ya listo perfecto perfecto entonces ahora y ya se ha creado que aunque no sale aquí este error es simplemente porque el usuario que acabo de ejecutar el comando no tiene acceso a la carpeta actual ya es simplemente eso entonces ahora ya tenemos el usuario creado como lo comprobamos pues si ejecutamos el comando psql por ejemplo o du 14 y aquí vamos podemos ejecutar el comando du y vamos a ver que ya tenemos el usuario root postgres y también tenemos el nuevo usuario que es admin ok entonces vamos a salir ya simplemente era para para comprobar que el usuario ya existe en postgres ahora lo que tenemos que darle es una contraseña su usuario entonces para eso vamos a ejecutar el comando psql template 1 listo y ahora en esta en esta configuración lo que esto es como una base de datos no es una base de datos de hecho entonces lo que pero del sistema lo que vamos a hacer ahora es el siguiente comando alter roll el usuario admin y vamos a decirle with password y entre comillas simples le vamos a poner aquí una contraseña no entonces vamos a vamos a poner aquí vamos a ponerle admin 1234 o sea aquí yo te recomiendo que hagas una contraseña fuerte ok no nos sigas estos pasos por una contraseña fuerte esto simplemente es como como ejemplo ya pero aquí debe ir una contraseña fuerte para que no vayas a tener un problema de seguridad y punto y coma y le damos un enter y listo entonces ahora ya tenemos el usuario creado de postgres con la contraseña admin 1234 listo la creación del usuario que es el paso 1 terminada ahora lo que tenemos que hacer es vamos a salir de aquí con exit o si no en versiones antiguas de postgres tendrías que poner el barra q entonces vamos a ver si me deja con exit me pone la q que vamos a ponerlo con q perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es la configuración de postgres para que nos permita conectarnos de forma externa entonces vamos a vamos a hacerlo una vamos a hacer una cosa aquí en root o bueno en el usuario con el que estés usando usando te recomiendo que sea root para que no tengas para que tengas todos los permisos voy a crear una carpeta que se llame backups y dentro de backups voy a crear otra que se llame postgres o no vamos a ponerle pg para abreviar entonces me voy a ir a backups postgres aquí tengo la carpeta lo que voy a hacer aquí es conectar y hacer un backup entonces voy a hacer un backup de los siguientes ficheros me voy a etc postgres en 11 main y aquí me voy a hacer una copia un backup de este archivo y del postgres conf entonces bueno podemos hacer un asterisco punto conf para que me para que me copie todos en este directorio listo entonces ahora yo veo aquí a un ls en backups ya tengo guardados todos los archivos por seguridad no entonces ahora sí que me voy a dirigir hacia o hasta etc postgres main y aquí vamos a editar dos archivos para permitir las conexiones externas pues vamos a editar este archivo y luego vamos a editar este de aquí listo entonces empezamos por el primero podemos editar con bim o mejor me imagino que tú no serás muy experimentado con él con bim entonces vamos a editar vamos a editarlo con con él entonces postgres.com y aquí lo que vamos a hacer es localizar la siguiente línea aquí en en listen address aquí en listen address vamos a descomentar esta línea y vamos a poner aquí en vez de localhost en vez de localhost lo que vamos a hacer es poner un asterisco listo un asterisco para que nos pueda permitir la conexión de cualquier dirección el puerto por seguridad si podrías usar otro puerto ojo que si lo cambias en module tienes que indicar el puerto porque si no ya no podría conectarse así que bueno por defecto lo vamos a dejar ahí y hay una cosa sobre todo para los que utilizan power bi es en la parte de scl para que te funcione aquí está en on entonces hay algunos programas que tienes que desactivarlo y dejarlo en off ok listo yo lo voy a dejar por defecto que sepas que si te da algún problema de conexión externa por scl debes venir aquí y poner un off en su lugar listo en caso de odú no hay ningún problema así que lo voy a dejar y eso es todo entonces ahora vamos a guardar control y un enter para sobre escribirlo y ahora control x para salir listo ahora vamos a editar el siguiente archivo que es este de aquí pg-hba entonces pg hba y aquí en este archivo lo que vamos a especificar es la conexión desde fuera no desde cualquier de cualquier cliente externo entonces nos vamos a posicionar voy a salir porque voy a hacerlo con con bim esta vez porque me siento me apaño mejor sobre todo para duplicar las líneas entonces voy a hacerle este caso con bim no está instalado vamos a instalarlo un momento por cierto para los que buscan siempre rendimiento me estoy dando cuenta que debian 10 está súper súper fluido la instalación no ha costado ni cinco minutos de odú aquí con el script en este vps así que muy recomendable voy a darle más seguimiento y pienso que de aquí a un tiempo quizás me cambia en vez de utilizar ubuntu utilice debian porque está mucho más liviano tienen menos cosas menos paquetes por lo tanto lo hace mucho más fluido para usarlo como un servidor listo entonces vamos ahora sí vamos a editar el archivo aquí lo tenemos entonces como decía aquí este archivo nosotros definimos las reglas de conexión de con un servidor con clientes externos entonces yo me voy a buscar aquí en la zona de ipv4 listo y me voy a duplicar esta línea con y presiono dos veces y la letra p y me ha duplicado la línea por eso quería hacerlo con bien porque es fácil y enano no me lo sé entonces aquí le digo conéctate cualquier host que se conecte acá arriba nos pone la cabecera el tipo la base de datos el usuario la dirección y el método entonces vamos a decirle que la base de datos no sea cualquier base de datos con y vamos a empezar a editar con la letra y de insert entonces vamos a decirle que yo quiero conectarme solamente a la base de datos que se llama o du 14 no a todas el usuario vamos a decirle que no es con todos los usuarios solamente con admin me permita conectarme y aquí en vez de esta ip lo que vamos a decirle es 0 todo 0 todo a ceros la forma más fácil 0 y m de 5 para que nos deje conectarnos por contraseña cifrada con contraseña entonces eso es todo lo que tenemos que hacer y vamos a probarlo entonces ahora si lo guardamos es que hay para guardar dos puntos w q para guardar los cambios y ahora nos queda un pasito más que es reiniciar entonces existen city el restart start postgres service a ver si nos coge así vamos a ver ok me estaba equivocando y es postgre sql listo entonces de esa forma nosotros no estamos de esa forma nosotros no estamos entrando solo a la base de datos de odú 14 con el usuario no con root a éste no lo tocamos de odú lo dejamos así capado sin contraseña hemos creado un nuevo usuario específico para conectarnos que se llama admin con su correspondiente contraseña y vamos a hacer una prueba de conexión para conectarme a esta base de datos a postgres ya no a odú sino a postgres yo puedes utilizar cualquier cliente pg admin yo utilizo el propio pay charm que viene con un plugin que es para conectarme a bases de datos externas y aquí tengo los drivers para todo este tipo de base de datos entre ellas postgres así que voy a voy a seleccionar postgres es posible que aquí te salga missing driver y lo tengas que primero darle instalar vale pues aquí vamos a poner que vamos a conectarnos a vps en el 14 por ejemplo vamos a llamarle así y aquí vamos a ponerle la ip es para saberlo entonces aquí en host vamos a poner la ip en el puerto 5432 por defecto autenticación user y password aquí vamos a poner el usuario admin y aquí recordemos que le pusimos admin 1 2 3 4 4 la base de datos se llama odú 14 entonces y ahora yo le doy test conexión si todo ha salido bien esto debería funcionar ok mira aquí me sale ya el check en verde me dice que está perfecto y me da aquí datos de postgres la versión que tenemos instaladas en remoto la 11 9 en un servidor de bien listo perfecto ssl y es ping todo no sale todo entonces ahora esto es una conexión por el driver jdbc entonces le doy a play y ok listo entonces ahora ya estoy conectado a la base de datos listo aquí me salen los roles aquí están todos los roles que existen en postgres como habíamos dicho nos sale la base de datos y aquí están las tablas todas las tablas que en este momento están instaladas en odú vamos a hacer una prueba vamos a hacer un select a ver vamos a poner id name from sale order simplemente para ver que tenemos aquí ya nos aparece aquí los resultados y esta vamos a ordenarlo por id ahí está estos son todos los pedidos que tengo ahora mismo y bueno vamos a hacer un poquito aquí de de pruebas vamos a ir a ventas vamos a crear un presupuesto nuevo simplemente para ver y vamos a ver que hemos creado ya el id de 21 y el pedido es el s 20 vamos a vamos a hacerlo vamos a hacer otra vez otra búsqueda y ahora ya me llega aquí el 20 como vemos está funcionando descendente de esa manera tenemos arriba el último id que es el 21 y el pedido 20 esto está perfecto está funcionando muy bien listo y ya podemos manipular no es recomendable pero lo podemos hacer tenemos permisos para ello ok no es recomendable hacerlo así a palo seco pero bueno entiendo que es tu responsabilidad el tratamiento de esa base de datos de sus de esas tablas no entonces vamos a vamos a hacer un un ejemplo no alter no vamos a hacer un update simplemente update para para que comprobar que podemos leer y escribir vamos a modificar un pedido vamos a modificar un pedido de venta un segundito vamos aquí ajustes vamos a cambiar es que es para cambiar la fuente y que se puede hacer más grande con con el zoom aquí con la rueda del mouse perfecto así lo pueden ver mejor entonces vamos a actualizar un pedido de venta el último que hemos creado y le vamos a decir set y vamos a ver que le podemos cambiar vamos a cambiar la referencia de cliente que es el campo client order ref ok vamos allá vamos a decirle que es ABC 1, 2, 3 where id es igual a 21 que es el último where id es igual a 21 ahí lo tenemos esta es nuestra sentencia vamos a hacerle un un play y aquí ya me dice que fue actualizado nos vamos a ir a Odoo vamos a vamos a refrescar y aquí está como ves está funcionando bien ABC 1, 2, 3 o sea funciona perfectamente nos hemos conectado ya con esto finalizamos el video en este video de forma práctica y segura has aprendido cómo conectarte a Postgres a una base de datos de Postgres de una forma segura con un cliente externo vamos a dejar este video hasta aquí estoy convencidísimo que en algún momento te va vas a tener que trabajar en esta parte te va a tocar hacerlo y qué bueno que puedas consultar este video yo te recomendaría que ya cuando no te conectes vuelvas a restaurar los los archivos por defecto los comentes o sea es decir postgres main ok listo entonces por ejemplo has visto que agregamos esta línea yo te recomiendo que cuando ya no te vayas a conectar por seguridad pues las comentas la dejas comentada guardas reinicias Postgres y de esa forma ya no te puedes de esa forma ya nadie se podría conectar por seguridad ok de hecho vamos a hacer un refresh y ya ves ya me sale el error de que no se puede conectar es porque hemos acabamos con esa list con esa sola línea ya bloqueamos el acceso a la base de datos entonces ese llévate ese tip más en este video cuando no necesites conectarte por seguridad desactiva el acceso en ese fichero reinicias Postgres y ya lo tienes listo ok entonces dejamos este video hasta aquí has aprendido cómo conectarte de forma remota a Postgres como leer y escribir datos de forma remota en Postgres eso sí bajo tu responsabilidad hay que saber lo que se hace hacer sus backups etcétera y hemos utilizado un usuario específico para realizar este tipo de actividades este tipo de tareas un saludo dale like por cierto y déjame un comentario si te gustó este video y si quieres que siga compartiendo este tipo de videos también le puedes comentar si tienes algún inconveniente o si tienes si quieres hacer algún apunte más sobre este video todos tus comentarios están bienvenidos y yo los leo todos así que agradecerte suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito para que sigas aprendiendo Odoo bien sea para cualquiera de las áreas que manejamos consultoría desarrollador o implementador futuro partner o ya eres partner de Odoo Odoo.net donde tenemos todos los cursos avanzados ya para un perfil ya profesional y de empresa cuídate nos vemos en el siguiente tutorial chao